Hola Leo, bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura para esta siguiente semana. Recuerden que esta semana va a ser súper importante, estamos terminando ya Mercurio retrogrado y también tenemos, bueno Mercurio termina el 18 y el 21 tenemos la luna nueva, la primera luna nueva del año que cae justamente en el signo de Acuario, así que vamos a ver qué es lo que llega para ustedes, qué es lo que también se está yendo, esta semana va a ser muy intensa en las energías también, pero al mismo tiempo nos vamos a sentir liberados de cierta forma, en la base se está quedando la carta que dice Flamenco, que dice Unión de Corazones, está siendo llamado a trabajar con la sanación de la colectiva, y esto es súper importante, recuerden que los flamencos también nos hablan sobre todo de uniones espirituales con una contraparte divina, es decir, con una persona que está destinada a estar en la vida de ustedes, Leo, para que les pueda traer enseñanzas, para que les pueda traer paz, calma, pueden tomarlo como una señal incluso si desean, muchos pueden estar en conexiones espirituales divinas, almas gemelas, diamas gemelas, o simplemente conexiones que ustedes muy bien saben que no es como otras que hayan tenido en su vida, ¿sí? Aquí está la carta del Cuerpo Spin que dice Aceptación, abraza quien eres, y esto es importantísimo, porque justamente en el momento en el que nosotros evolucionamos, Leo, que es lo que ustedes han hecho recientemente, han cambiado, no son las mismas personas que el año pasado, no ustedes y tampoco la otra persona, ambos han evolucionado, se han transformado, ha habido cambios muy importantes que han sido necesarios durante el distanciamiento y sobre todo el aceptarnos tal como somos es clave para poder empezar en las primeras etapas de una unión también. Aquí están los delfines que dice Atlantis, sanación, la sabiduría de la sanación está saliendo a flote, detente y escucha. Eso nos habla justamente de las primeras etapas de una unión espiritual, pero también de una sanación. Recuerden que cuando nosotros sanamos miedos internos, inseguridades, etc., ya no las proyectamos en otras personas y por eso que también nos hablan de las primeras etapas de una unión espiritual, porque ambos han sanado. Pero también aquí nos están hablando de qué es lo que ustedes merecen, así con la carta del cuerpo spin, abrazar quienes somos realmente. Tenemos, así como tenemos cualidades, también tenemos defectos, Leo, por eso el cuerpo spin está presente en esa carta. Y el aceptar, que a veces también podemos ser orgullosos, un poco caprichosos, tal vez tercos, pero también somos seres extremadamente dadivosos. Así que, Leo, es importante el aceptar todos, digamos, el paquete completo de lo que somos, sí, cualidades, defectos, para que el universo se dé cuenta que estamos completamente listos para poder, digamos, recibir toda esta energía que está a punto de llegar con este cambio astrológico que está llegando esta semana también. Por eso vamos a ver qué es lo que llega para ustedes, qué es lo que también se estará yendo de sus vidas. Muy bien, ¿qué es lo que llega para ustedes? Eso es lo que llega para ustedes, Leo, la carta del 2 de copas. Déjenme decirles que ha habido varios signos durante esta semana que han tenido el 2 de copas como primera carta. No es una coincidencia, es una sincronicidad. Las uniones espirituales van a estar de verdad a la orden del día, de cierta forma. Algunos podrían trabajar en el sector salud, pero, Leo, y miren que hay un león justamente, ¿no?, en, digamos, la armadura de esta persona que nos habla del coraje, que nos habla de la lealtad, de la resiliencia que han tenido ustedes, representan al arcano mayor de la fuerza, que es el número 8 también. Así que la carta del 2 de copas es una unión espiritual, es una unión, digamos, que ha podido tardar, entre comillas tardar, porque recuerden que todo llega en momento divino. Aquí está la carta del juicio, la energía del libra también presente. Aquí hay signos de agua, cáncer, escorbiopisis. Pero, ¿qué más nos quieren decir, Leo? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que se va? La carta del 3 de pentáculos, todo ese esfuerzo, todo ese trabajo duro que ustedes han podido poner en alguna situación laboral, finalmente se va a ver recompensado. Aquí hay alguien que quiere trabajar mano a mano con ustedes, ¿sí? Si es que puede ser tanto una situación romántica, es decir, el crear un futuro juntos, pero también nos puede estar hablando de un entorno laboral, un entorno en el que tal vez ustedes no se han sentido tan bien, y finalmente llega la oportunidad de cambiar ese entorno, donde van a ver cómo su trabajo de verdad es muy bienvenido. Aquí está la carta del Papa, la energía de Tauro también presente. Una bendición que finalmente se hace realidad. La energía del Papa también nos habla de sabiduría que se ha ganado, una sabiduría espiritual, una sabiduría que era necesaria para tomar mejores decisiones, para conectar con ustedes mismos, Leo. No solamente con ustedes, sino conectar, digamos, a través incluso de la percepción de los sueños, etc., con la otra persona. Ojo, que puede que durante todo este tiempo de Mercurio Retrogrado, recuerden que ha empezado el 29 de diciembre, por eso es que todavía no hemos sentido ese cambio de año nuevo, ¿cierto? No sé si muchos lo habrán sentido o no lo han sentido, pero es justamente esta semana que vamos a poder estar sintiendo las energías cambiar. Su intuición se los puede estar diciendo. La energía está constantemente cambiando también, y justamente eso es lo que nos representa el hecho de que hay algo importante avecinándose. Aquí está la carta del Rey de Bastos que nos habla de movimiento, y miren que en la base se está quedando la carta de las de copas. Signos de tierra presentes, Tauro, Virgo, Capricornio, Aries, Leo y Sagitario, también con la carta del Rey de Bastos. El As de copas, Cáncer, Scorpio, Pisces, nuevamente. Nueve de Bastos. Una oportunidad que tal vez se creía perdida, no necesariamente lo está. Aquí hay un cambio importante que está por llegar a la vida de ustedes, Leo, y es importante el estar preparados también. Durante esa época de Mercurio Retrógrado, las comunicaciones han podido ser bastante difíciles de sobrellevar, ha podido haber muchos malentendidos en cualquier tipo de relación, así sea amical, familiar, etc. Cinco de Pentáculos. Hay que tener un poquito de cuidado en cómo gastamos el dinero, en el tratar de no malgastar, en el tratar, digamos, como se dice, no guardar pan para mayo. Sobre todo, algunos pueden haberse sentido una energía de soledad, de sentir como que no encuentran a la persona correcta, o la persona correcta no cambia, digamos, si es que están en una conexión espiritual bastante importante también. El cinco de Pentáculos es el sentir que no hay movimiento en nuestra vida, el sentir que todas las otras personas tienen algo siempre que hacer, pero nosotros no hay, digamos, no hay como una emoción en nuestra vida, de cierta forma. Algunos podrían estar sintiéndose estar atrapados de cierta forma en la rutina también, pero como dije, la intuición lo es todo en estos momentos, porque muchos van a poder presentir este cambio, llegar. La carta de la sacerdotisa, ok, la carta de la sacerdotisa nos está indicando que muchos están finalmente usando correctamente su intuición, Leo, y miren la última carta que sale, es la carta del 10 de copas. Aquí arriba, si se dan cuenta, hay un arco iris, recuerden que los arco iris nos hablan de que la parte difícil de una situación finalmente ha terminado. Esta carta particularmente nos habla de una conexión espiritual importante que puede llegar a formarse incluso también, digamos, una familia, un núcleo familiar. El tener hijos, algunos pueden muy bien ya tener hijos, pero el 10 de copas a comparación del 10 de pentáculos es el poder estar tranquilos emocionalmente con alguien que respeta nuestros sentimientos, que no nos hace sentir inseguros, que de verdad va a demostrar con hechos, y no solamente palabras, frases bonitas, sino con hechos finalmente, de que de verdad quiere construir, ojo, un futuro al lado de ustedes. Miren que el 3 de pentáculos se queda prácticamente en la misma línea también, y en la base se está quedando la carta de las de pentáculos. Leo, esta es una situación importante que está a punto de llegar para ustedes, por eso también es importante que durante los días, más o menos dos días antes de la luna nueva, la luna nueva es el 21, antes, dos días antes y dos días después, nos mantengamos con un pensamiento positivo dentro de lo posible. Sí, yo sé que hay muchas cosas alrededor en nuestro entorno que nos pueden estar causando ansiedad, frustración, etc., dolor, tristeza, pero hay que tratar dentro de lo posible durante esos días, el permanecer en un pensamiento positivo, porque esta luna nueva cae en el signo de acuario, y acuario es un signo de aire, quiere decir que las manifestaciones, incluso si solamente son pensadas, no necesariamente que lo escriban, se pueden volver a realidad también. Bien, aquí está la carta en la base de las de pentáculos, un comienzo, y miren que justamente la luna nueva nos habla de comienzos en muchas situaciones de nuestra vida. Un comienzo que llega para quedarse, muy bien podría ser un trabajo nuevo, porque recuerden que el rey de bastos es una persona bastante próspera también, igual que la carta del tres de pentáculos, es el poder ganar una estabilidad económica, es una oportunidad, como se dice, que llega para quedarse finalmente. Así que vamos a ver dos consejos de aquí para ustedes, Leo. Una carta más. Muy bien. Muy bien. En la base se queda la carta que dice, simplifica tu vida, elimina de tu hogar y de tu vida laboral cualquier situación que los haga sentir estancados y dale balance a tus actividades. Esto es más que todo el darnos cuenta a qué cosa, Leo, le tenemos que decir adiós también. Recuerden ese cinco de pentáculos, esa soledad que se puede haber sentido o algunos, en algunos casos, que han podido tal vez malgastar un poquito el dinero, el tratar de balancear esas energías también, porque estamos llegando a un punto donde va a haber un cambio grande en nuestras vidas. Esta carta dice sincronicidad y miren que son dos delfines, así que esto es un unión espiritual. También hay un cristal abajo que nos habla que es por guianza divina. Dice, tus oraciones y preguntas están siendo contestadas con eventos sincronizados. Nótalos en el orden para poder incrementar su flujo. Es decir, mientras ustedes más noten esas sincronicidades que vayan a ver, Leo, más sincronicidades van a aparecer. Y esta carta que dice empoderamiento. Eres más poderoso de lo que te imaginas. Es seguro para ti ser poderoso. Es decir, no tratan de minimizar su energía, Leo, simplemente para no hacer sentir mal a los demás. Si ustedes son el signo literalmente del zodíaco que evoca la energía de un león, de una fuerza, del poder también. Así que es importante ser fieles a lo que ustedes son. Y no simplemente porque hagamos sentir mal a alguien con nuestros comentarios o con lo que nosotros de verdad deseamos. Recuerden que cada uno de nosotros somos dueños de nuestros propios sentimientos, emociones, etc. Así que traten de ustedes de verdad. Si es que quieren brillar con luz propia, háganlo. Porque hay muchas personas que de verdad también se los va a agradecer. Es como si ustedes pueden servir de inspiración para muchas otras personas, Leo. Así que muy bien. Ahí están las dos cartas. Además, octubre se queda en la base. Podría ser un mes importante para algunos. El mes de enero está aquí presente también. Y diciembre que también ha podido ser importante para muchos de ustedes. Así que unos cuantos dije. Y de aquí también. Muy bien. Y aquí salió solamente un signo. El signo de Pisces. Sí. Podría ser importante. Pisces para muchos de ustedes. Aquí hay cuatro letras. La letra Z. La letra R. La letra T. Y la letra W. Que esto muy bien. Podría ser una M también. Así es que en caso resuena de esa forma con ustedes. Miren que aquí hay un pequeño sapito. Y recuerden, Leo, que los sapitos justamente nos habla de situaciones financieras estables. De tener muy buena suerte económicamente también. Mucha prosperidad. Abundancia. Aquí está justamente una luna nueva. Con una estrella al costado. Un deseo que se vuelve realidad. Acuario Pisces también presente. La energía del arcángel Miguel presente también en tu lectura, Leo. Es importante manifestar nuevos comienzos durante esta luna nueva. Como dije, no necesariamente lo tienen que escribir esta vez. Teniendo en cuenta que está regido por Acuario. Y es un signo de aire que nos habla de pensamientos. Aquí está esta carta. Este sobre que nos habla de una muy buena noticia que llega. Y creo que va a ser un mensaje que tiene que ver mucho con esta conexión romántica. Y finalmente, este dije que de verdad, cada vez que sale a mí me sorprende mucho. Porque es súper, súper chiquitito. Y es esta herradura de la muy buena suerte. El número 7, 17. Puede ser importante, 77. Recuerden que el 717 habla de conexiones de llamas gemelas también. Teniendo en cuenta que ha salido al comienzo la carta del 2 de copas. Y la carta de los flamengos que también nos hablaban de un mensaje en la colectiva. Es decir, que de verdad ustedes van a poder ver de primera mano como alguien se manifiesta en su vida finalmente, Leo. Así que espero de todo corazón que esta lectura haya resonado con cada uno de ustedes. Y no solamente que haya resonado, sino que se manifieste. Y si es que el mensaje resonó, los invito por favor a que le den me gusta al video. Y también se suscriban al canal. Comenten, compartan en caso deseen hacerlo. Recuerden que hay un pequeño corazoncito debajo de los videos que dice gracias. Que sirve para donar en caso ustedes se sientan guiados. Y Leo, para los que deseen una lectura privada. Recuerden que únicamente los doy a través de mi página web. Emperatrizdelgirasol.com Y solamente días domingo. Más o menos en el momento en el que yo empiezo a publicar los videos aquí en YouTube los domingos. Es justamente en ese momento en el que yo abro los cupos en la página web también. Así que Leo, simplemente agradecerles a cada uno de ustedes. Siempre por todo su apoyo, por toda su confianza, todo el tiempo. Muchísimas gracias Leo. Y nos vemos muy pronto.